Muy buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones europeas. El PP abre brecha, el PSOE resiste a costa de sus socios. Este puede ser uno de los grandes titulares de estas elecciones europeas aquí en España. En el Parlamento Europeo, el Partido Popular ha obtenido una victoria bastante rotunda. La derecha, podemos decir, abarrido a la izquierda, con una clave que en este momento está sacudiendo Europa, que es el auge de la ultraderecha. En El Mundo al Día, un análisis de las elecciones europeas, quién gana y quién pierde. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 10 de junio. El Mundo al Día, un podcast del mundo. Los resultados, la verdad es que todavía están bastante frescos aquí en España. Vamos a fijarnos en los dos grandes partidos. Elegimos, te recuerdo, 61 eurodiputados. El PP ha obtenido 22, con el 34,2% de los votos. El PSOE, 20 eurodiputados, con el 30,2%. Dos diputados, pero cuatro puntos, y aquí está la gran diferencia entre PP y PSOE. Vamos a analizar estos resultados. Lo vamos a hacer con el director del Mundo. Aquí está Joaquín Manso. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Hola, Javier, ¿cómo estás? Joaquín, el PP ha ganado las europeas. Abre brecha, lo decía. El PSOE resiste. Resiste con su candidata, Teresa Rivera. Aquí es verdad que en las europeas los candidatos son un tanto menos importantes, pero lo hace gracias a sus socios. Al mal resultado, en este caso, y principalmente, sobre todo, de Sumar. Y también podemos meter ahí a Podemos. Casi seis puntos pierden con respecto a las generales del verano pasado. Recordemos, 23 de julio. ¿Ha habido, Joaquín, un cierto voto de censura contra la coalición del gobierno? ¿Ha habido un cierto castigo contra ellos? A ver, si estas elecciones europeas en clave nacional estaban planteadas como un plebiscito, hay que señalar que ese voto de censura, efectivamente, sí se ha producido. Se ha producido porque el Partido Popular triplica su ventaja respecto del PSOE, respecto de lo que obtuvo el 23 de julio. Y se ha producido también porque si el PSOE apenas aguanta en el 30%, que es un resultado aparentemente bueno, es a costa del desmoronamiento del conjunto del gobierno. Los dos partidos del gobierno y la irrupción de Podemos, que entra con un 3,28%, apenas maquilla la hecatombe del conjunto de la izquierda. Por lo tanto, si Sánchez aguanta, que es verdad que lo hace razonablemente, es a costa del derrumbe de sus aliados y de un problema que él tendrá que gestionar, que es la fragmentación y la caída del espacio a su izquierda. Sí, porque Sumar ha obtenido tres diputados, lo mismo y con un resultado casi casi calcado, que se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta, es el partido, entre comillas, de Alvise Pérez, que ahora mismo te puedes estar preguntando qué es eso. Y te entiendo, porque es la gran sorpresa de la noche, pese a que las encuestas ya vaticinaban esto que finalmente ha ocurrido. Lo mismo, Sumar, que una agrupación como la de se acabó la fiesta recién creada y fuera del circuito clásico de los partidos, mientras que Podemos se queda incluso por detrás con dos eurodiputados. Es para valorar esta situación. Los españoles nos han dado un triunfo electoral, un triunfo electoral contundente, un triunfo electoral transparente... Hablemos, Joaquín, del PP, del Partido Popular. Tú acabas de decir que ha triplicado su ventaja con respecto a las generales. Su candidata era Dolores Montserrat, pero es cierto que estas elecciones se habían planteado, decías casi en clave plebiscitaria, contra Sánchez y contra el gobierno de coalición, teniendo en cuenta además el caso Begoña, recordemos, la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, imputada, teniendo en cuenta también la aprobación y las cesiones de la amnistía y toda la cuestión con Puigdemont y los partidos independentistas. ¿Ha conseguido el PP, Joaquín, capitalizar la situación que se había creado en España? ¿Ha hecho una campaña realmente eficiente? Porque esto sí que genera un poco más de dudas. Se puede discutir efectivamente si el Partido Popular ha logrado cumplir las expectativas y capitalizar ese voto de censura contra el gobierno de manera verdaderamente eficiente. El Mundo Público, en enero, una encuesta que le daba al Partido Popular nueve puntos de ventaja y sobre todo al PP un porcentaje altísimo, en torno del 38%, y finalmente ha sido un 34%. No es pequeña cosa. No es pequeña cosa si tenemos en cuenta que de los grandes países europeos, solo en Polonia, Donald Tusk, que también ha obtenido un 38%, ha obtenido un porcentaje mayor del 34% que ha logrado el Partido Popular en España. Por lo tanto, un 34% es un resultado muy meritorio. Pero es verdad que durante mucho tiempo las expectativas eran mayores. Y es verdad también que el Partido Socialista arrastraba una carga importante con todas las acusaciones de corrupción y con la amnistía. Por lo tanto, el Partido Popular tiene que efectivamente preguntarse si ha logrado capitalizar de manera eficiente todo el desgaste del gobierno. Los partidos a su derecha suman el entorno del 14%. Es decir, España no ha sido ajena a la hora de crecimiento de la extrema derecha. Quizás no ha sido tanto como en otros sitios, desde luego no tanto como en Francia o como en Alemania, pero buena parte de ese voto de censura se ha ido a partidos más extremistas que el Partido Popular. Y el Partido Popular tiene que preguntarse por qué. Tiene que preguntarse por qué eso sucede. Y en buena parte tiene que ver con que no consigue dominar la conversación pública. Si durante la campaña ha conseguido llevar la iniciativa, en muchos momentos ha sido gracias a factores externos, la imputación de Begoña Gómez, pero no gracias a que el Partido Popular presente iniciativas constructivas encima de la mesa que le permitan liderar el discurso. España se ha convertido en la fiesta de los corruptos, de los mercenarios, pedófilos y violadores. Y hay muchos españoles que desde el anonimato sufren estas consecuencias cada día. Hay un resultado, Joaquín, que ha llamado bastante la atención. Es el de Se acabó la fiesta, que es la plataforma de Luis, más conocido como Alvise Pérez, que tiene un grandísimo tirón en redes sociales y entre los más jóvenes. Fuera totalmente del circuito clásico de los partidos políticos. Y tiempo habrá para analizar lo que hay detrás de este fenómeno, pero hay 800.000 españoles que han votado por Alvise, por su plataforma. Está empatado, lo decíamos con Sumar, bastante llamativo. Y viene a fragmentar más aún el espacio a la derecha del Partido Popular, que es donde se ubica. Esa fragmentación, Joaquín, de la derecha más radical, de la ultraderecha, porque, en fin, compite con Vox, ¿hasta qué punto puede condicionar lo que pase y cómo le vaya a la derecha española y sus opciones, digamos, electorales? Bueno, la realidad más preocupante que sale de estas elecciones para el Partido Popular es efectivamente la erupción de ese artefacto antisistema que es Alvise Pérez, el que no sabemos que se puede esperar, aunque sí sospechamos que será alimentado convenientemente por Moncloa para fragmentar ese espacio. Es una realidad que el partido tendrá que gestionar y no le resultará sencillo, porque Alvise y Vox entrarán ahora en una dinámica competitiva que puede ser cáustica para el Partido Popular si se deja arrastrar por ellos. Yo creo que el resultado le da al Partido Popular una oportunidad de crecer en el espacio de la centralidad política, al margen de lo que hagan Vox y Alvise, si consiga formar un cuerpo ideológico, un discurso y un equipo que verdaderamente sean identificados por la opinión pública como una alternativa de gobierno. Pues estas son algunas de las claves de las elecciones europeas, claves en este caso nacionales. Joaquín, gracias por este análisis. Gracias a ti, Javier. Silvia Román es la subdirectora de Internacional del Mundo. Hola, Silvia. Hola, Javier. Silvia, escuchamos a Emmanuel Macron, al presidente de la República Francesa, que, por cierto, ya ha movido ficha después del malísimo resultado de su partido en estos comicios, porque si miramos a Europa, tenemos que hablar del auge totalmente de la ultraderecha, Austria, Hungría, Italia, y tal es verdad que con las particularidades de Meloni, Países Bajos, Alemania, Francia, donde es la primera fuerza, la ultraderecha, el partido de Marine Le Pen, que es reagrupamiento nacional, pues ha arrasado. El caso de Francia más o menos se esperaba, Marine Le Pen ha sido muy hábil y llevaba ya mucho tiempo elaborando un proceso de desdiabolización, lavando su imagen, y se esperaba que, bueno, que podía ser la clara ganadora de estas elecciones. Ha ocurrido así, pero su éxito ha sido arrollador. Tanto que el presidente Macron ha tenido que salir y le ha dicho a los galos, he escuchado vuestro mensaje y ha convocado elecciones legislativas anticipadas para el 30 de junio, primera vuelta, y 7 de julio, segunda vuelta. Es decir, 20 días antes de los Juegos Olímpicos. La situación es realmente grave. Así lo ha entendido el presidente, y es verdad que nos encontramos con un país, con el hexágono, con que la ultraderecha es ahora un pilar fundamental. Vamos a ver qué ocurre. Estamos hablando de Francia, y al igual que también antes has hablado de Alemania, estamos hablando del poderoso eje franco-alemán. Claro, porque Alemania es otro de los casos más llamativos de esa explosión de la ultraderecha. La CDU, que es algo así como el Partido Popular Alemán, el partido que fue de Angela Merkel, ha ganado las elecciones, es el partido que ha obtenido un mejor resultado, pero a partir de ahí viene la explosión de la ultraderecha. El partido alternativa para Alemania, que tiene además un discurso bastante duro, durísimo, está en un empate técnico con los socialdemócratas, que es el partido del canciller Scholz, del principal partido del gobierno alemán, el partido socialdemócrata, que se ha dado un auténtico batacazo. Bueno, lo que ha ocurrido en la locomotora alemana es tremendo. Un partido como alternativa para Alemania, con un discurso tan duro y tan radical, que hasta su candidato dijo que no todos los que vestían los uniformes de las SS eran criminales, y que por ello el propio partido le expulsó, bueno, pues ahora mismo está en un empate técnico con los socialdemócratas del canciller Scholz. Alemania, con el peso tan profundo y tan relevante que tiene de su historia, con un partido alternativa para Alemania en el que existe un cordón sanitario, con el que nadie pacta, bueno, pues lo que ha ocurrido en las urnas es que los votantes germanos les han dado todo su respaldo. Y mientras lo respaldaban, les daban todo el castigo a la coalición tripartita. Ha quedado de la mano de los socialdemócratas, pero por detrás van los verdes y los liberales. Es muy relevante lo que ha ocurrido en el corazón de Europa. Escuchamos, Silvia, a Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea. La Comisión Europea es el ejecutivo comunitario. Si miramos al Parlamento, donde el PP europeo ha obtenido una gran victoria, según los socialistas, ¿qué va a pasar en el Parlamento con las mayorías? Porque se hablaba de un giro de los pactos clásicos en el Parlamento. Pese a este auge que estamos contando de la ultraderecha, ¿se va a poder reeditar esa gran coalición de populares y socialistas que en los últimos cinco años habían incluido también a los liberales, que ha estado vigente estos últimos cinco años? ¿Eso va a volver a ocurrir? Bueno, pues se esperaba que se iba a girar todo hacia la derecha. Es decir, que de repente von der Leyen, el PP, iba a mirar a los que tenían a la derecha y que se iba a poner fin a ese ciclo de mayorías europeístas. Bueno, pues nos acabamos de encontrar que el PP europeo ha tendido la mano a sus socios de siempre, a sus socios que comparten el espíritu europeísta en la Eurocámara y les han dicho que, a cambio de que Ursula von der Leyen, la alemana, siga como presidenta de la Comisión Europea, ellos seguirán contando para reeditar ese espíritu europeísta. Así que atención, porque al final no vamos a tener a los ultras pisando tan fuerte como pensábamos en la Eurocámara. Esta es la situación que nos deja estas elecciones. Este es el panorama para Europa, para la Europa política. Esto es lo que va a pasar en el Parlamento. Silvia, gracias. Gracias a ti, Javier. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y en las principales plataformas de audio, en las que además tienes la opción de suscribirte. Joaquín Manso y Silvia Román han hecho posible este episodio. Mañana será martes, aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atar. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo. El Mundo al Día